Música Muy bien, veamos que hace Esa estatua se movió Bien, me iré al domingo Qué elaborado Mierda La estatua se movió Cuidado No me gusta cómo se ve esto Cuidado Eso estuvo cerca Muy bien, creo que funcionó Ven aquí Por el amor de Dios Tres estatuas Ahora con dos símbolos diferentes Una estrella Y anuncio Son los símbolos Hoy Salad Tres estatuas Y anuncio ¡Ah! ¡Falló por poco! ¡Bien! Por ahora todo bien. ¡Ah! 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 Resulta que recibir un hachazo duele un poco. Oye, ¿te gustaría intentarlo? Con lo que me pagas ni lo conozco. ¡Ah! 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 ¡Estuvo cerca! Esto no está tan mal. Solo un poco más. Bien, lo tengo. Ven aquí. Genial, detrás de ti. Ah, supuse que nos faltaba una más. ¿Cómo lo metiste? Todo viene siempre de atrás. Ya verás. ¡Eso me era dolido! No! Sentí como me rozó. ¡Oh my God! ¡Suscríbete! 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 y hace en el lecho del lago. Y ese tiene que ser el del arco. Australia. Tu acento ahora tiene sentido. Sí. Fraser no es un apellido precisamente indio. Era el de mi madre. Volvamos al auto. Me encantan los atajos. Me alegra no tener que volver por donde vinimos. Te habría hecho esquivar las hachas. Ahora tiene más sentido que Azaf busque el colmillo. Supuse que solo querías dinero, como nosotros. Lo utilizará para atraer gente a su causa. Te lo mostrará al gobierno en la cara. Como todas las otras veces. ¿Esto ya ha pasado? Oh, sí. Desde que el joven rey perdió contra los persas. Todos han querido recuperarlo en nuestra tierra. Es yo que pensaba que íbamos en busca de un tesoro. Eso hacemos. Que hombres como Azaf luchen por ello no nos interesa para nada. Durante un tiempo me concentré en combate. Buen punto. Pero lo hiciste por el dinero. Generalmente. ¿Y cuando trabajabas para Azaf? Sí. Definitivamente dinero fácil. Apenas valía la pena. ¡Ay! Un segundo. De acuerdo. ¿De qué era que hablábamos? Sí. Bueno, entonces... ¡Ay! ¿Por qué hacerlo entonces? Un momento. ¡Ay! 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 Pero, ¿por qué trabajabas con Azaf si era tanto esfuerzo? Necesitaba establecer mi reputación. Creí mejor comenzar con el peor de todos. De ahí en más, todo sería crecimiento. ¡Qué lindo está aquí! ¿Es tu primera visita a la India? Sí. No hay muchos beneficios en esta... ¡Uy! Los rebeldes no se fueron de aquí. Nada de perder tiempo. ¡Ey! ¿Quién está aquí? Tengan cuidado. ¿Dónde estás, imbécil? ¡Mío! ¡Ahí está! ¡Mío! ¡Deben moverme! ¡No! ¡La chamada! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!